Ya en información estamos hablando del plan de emergencia y demás, todo el trabajo que está desarrollando para poder abastecer de agua y todo ese planteamiento, la consulta que le vamos a hacer al viceministro de Defensa Civil, don Oscar Cabrera, gracias por estar con nosotros, viceministro. Las lluvias que se han dado en estos últimos días, se ha dicho por el Cenavi que aún no es la época de lluvias, es a mitad de mes que inicia, pero ¿hay buenas expectativas? Así es, tenemos que ser optimistas, vemos que por ejemplo el otro día hemos estado en el Chaco, en dos oportunidades ha habido bastante lluvia y eso ha permitido que se pueda nuevamente llenar los atajados, las fuentes de agua y por eso es que la gran parte en el Chaco y la población se encuentra más tranquila, las autoridades, porque nosotros hemos estado apoyando con cisternas permanentemente hasta este momento, continuamos. Y así podríamos decir que prácticamente estamos comenzando con el periodo de lluvias y tenemos ya algunos reportes de familias afectadas en Tipuani, también en Chuquisaca, en un municipio y de la misma manera en Lagunillas, que es prácticamente en el mismo Chaco cruceño. Entonces, vemos que las lluvias están retornando y vamos a tener un periodo de lluvias normal, es decir, continuo y va a permitir a que nosotros salgamos de esta situación de crisis, de esta sequía tan larga que hemos estado enfrentando y que hasta el momento continuamos trabajando en diferentes regiones. ¿Continuaría este estado de emergencia entonces para estos departamentos que se señalaba que son varios que están afectados por la sequía? Sí, sí, se están tomando todas las... el trabajo es permanente, ¿no? Decíamos acá, por ejemplo, en la ciudad de La Paz es el gabinete de aguas el que está a la cabeza del Ministerio de la Presidencia, que hace toda la tensión con la distribución del agua, pero también tenemos otras regiones que nosotros estamos apoyando, como en el Chaco, le decía, Chaco cruceño, Chaco chuquisaqueño, inclusive Villamontes, que es parte de Tarija. Podríamos mencionar también en lo que es el cono sur, que continuamos apoyando con todo lo que son perforación de pozos y otro tipo de acciones muy concretas, como la distribución del agua mediante cisternas, la distribución de tanques estacionarios y todo eso. Todo lo mismo en el altiplano, en algunos municipios puntualmente, en La Paz, Charaña, todas las de la provincia que está más calacoto, municipios Charaña, son estos municipios los más críticos, entonces no se está dejando de atender, entonces vemos que las lluvias se aproximan, pero sin embargo, todavía, como usted dice, a mitad del mes va a regularizarse, es decir, la lluvia va a ser más permanente, más continua. ¿Qué informe tienen ustedes del CENAMI? Eso es la información, que vamos a tener este periodo de lluvias, condiciones normales, y en este mes de diciembre, con un ligero déficit en la parte del altiplano, a la parte sudoeste, que puede ser Potosí o Oruro, pero sin embargo, nosotros estamos tomando todas las previsiones también para seguir apoyando, es decir, todo lo que es la parte de los llanos, Oriente, Amazónico y Chaco, vamos a tener condiciones de lluvia permanente en todo este periodo, desde diciembre, y vamos a hacer un seguimiento, por eso es que la preocupación tiene que ser menos, las atenciones para la sequía se va a ir reduciendo, decíamos hace una semana atrás que estamos atendiendo a 20 municipios, con todo esto que ha llovido en esta última oportunidad y que ha habido una ziada en el mismo lugar del municipio de Lagunillas, hace de que las condiciones de falta de agua son menos, ¿no? Entonces, porque se han ido reabasteciendo todos los atajados, todas las fuentes de agua, han ido llenando con estas lluvias últimas que hemos tenido. El gobierno ha anunciado para finalizar obras que se van a realizar a trasvase de agua en el Departamento de La Paz, se están haciendo varios proyectos en este caso, pero ¿qué se va a hacer de acá en adelante? No solamente esperar las lluvias, tal vez planes de contingencia que se tenga hacia adelante. Sí, lo que se está haciendo son las acciones a corto plazo, los trasvases para poder garantizar el agua para la ciudad de La Paz, ya son inversiones que el presidente Persona ha anunciado de más de 78 millones de dólares. Entonces, van a tener resultados en el corto plazo, es decir, de aquí a dos, tres meses, ya se van a tener todas estas obras de trasvases, obras complementarias que van a poder asegurar de que el agua no falte en las represas. Entonces, por otro lado, nosotros estamos continuando con el trabajo de lo que podría ser, ¿no?, también algunas emergencias de riadas, de desbordes de río, y con muy poca probabilidad de inundaciones, porque tenemos que, realmente necesitamos mucha lluvia, ¿no?, para poder, para todo lo que son los ríos de la parte amazónica. Entonces, probabilidades de inundaciones, muy poco, pero sí podrían haber algunas riadas, algunos desbordes en la parte del occidente, en los valles, principalmente también en el trópico, ¿no?, que es más una zona que hay mucha lluvia. Entonces, estamos viendo todos esos aspectos, estamos preparándonos ya un plan de contingencia que podría ser, que podría enfrentar, ¿no?, este periodo de lluvias desde diciembre hasta el mes de marzo, que es el periodo de lluvias que vamos a tener que enfrentar, ¿no?, con algunas emergencias. Hasta el momento tenemos como 550 familias que han sido afectadas en Tipuani, en Mojocó y a Chiquisaca, y en el municipio de Lagunilla, Santa Cruz. Ministro, gracias por acompañarnos en esta entrevista. Muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias a usted, pues, gracias. Que le vaya muy bien. Bueno, vamos a cambiar. Gracias.